Tu juegas a quererme Yo juego a que te creas que te quiero Buscando una guardada Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tu juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeño Estoy jugando y no me importa nada Tu juegas a temerme Yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada Invento las palabras que te llenen Y no me importa nada Tu juegas a olvidarme Yo juego a que te creas que me importas Conozco la jugada Sin manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeño Por mucho que me empeño Que digas o que hagas Y no me importa nada Que rías o que sueñas Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que tomes o que vayas Que vengas o que vayas Y no me importa nada Que subas o que bajas Que entres o que salgas Y no me importa nada Gracias por ver el video